con ustedes misterio de duraco vamos a robaderos del pueblo de tu pueblo instagram comenzamos soy solitario que voy por los caminos soy solitario que vivo en mi maría he visto vallas, montañas y praneras ya no me gusta de arrugir de las piernas y si, si no respiro a veces soy como el otro sangre que de la sierra me corre libre, ir a linchado, me quiero me corre libre, ir a la profeta Saludos, saludos, saludos Saludos, 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 saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Que corre libre y vanilla donde quiera Mucha mujer es por mi día pasado El muchacho también se probó En puestos cercanos, rayas y canteras Y no hay algo que ya no haya brincado Si, si, si No hayas fin a amanecer Hoy como el mundo salvaje de la sierra Que corre libre y vanilla donde quiera La primera de la mañana, compadre, saludos a la gente por allá de San Juan de Río que nos acompaña, saludos paisanos, a los paisanos de ahí de Cárdenas de Madero, compadre, saluditos. Andrés, seguimos de allá para la gente por allá de Durango, compadre, con el corrido que dice más o menos la celda 27. El misterio existía Existía En la celda 27 En la celda 27 Que muertos Muertos habían de sacar El gobierno de Durango El indulto lo venía Y al preso que ahí celebrara Que obedeciera conmigo Al andar cerca y romperá Hoy en el año de ochenta Y pidió que lo encerrará En esa maldita celda Pedro Rojas era el hombre Al que le tomó su turno Entrará la veinticiente Para pagar sus abusos Y lo que me doy serían Un serío y una vela Para enlombrarse un poquito En esa maldita celda Cerca y ángel de medianoche Vio a la larga traición de los Aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el deseo Al rico que era el difunto Pero le dices sonido Y hoy amé Dan el indulto Seguimos, amadés Seguimos Andrés, amadés Vamos por ahí saludando A la gente por ahí de San Juan, compadre De San Juan del Río Por ahí del Chavacá Nos dice su corrido El corrido de los Mendoza, compadre Saluditos, cuanta novia Orecito, orecito Uno, Draco Por siéntame Si en la vela Que no se hace muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivía en los Mendoza José Francisco en el nombre Que hace rincón contentado Te evaluaba un tamaño De una punta de callazos Llegó el día entero De una punta de rango Con el cuerpo del perito Cargo con cinco lunares A tiro limpio y sólido Con un palazo en el pecho No era imposible Espepare Y con sárvane Si puedes, si puedes La sangre me quiere ahogar De una punta de a evitar Pero faώ El cielo Rápido de noche Y con sárvane Y con sárvane Imposible Aquí te vamos los dos. Nadie puede vivir tanto contra las leyes de Dios. Me quedé sin cuenta de bien y se se mandó a brillar. Alcanzó a llevarse a cuatro antes de que se muriera. La muerte me está ayudando, quisiera ser mi estamento. Lo que le robe a los niños, no llegaría a diez por ciento. Mataron, hay libertad, la hacienda ha quedado sola. No viene donde quedaron, nadie sujo con la bola. No viene donde quedaron, nadie sujo con la bola. La raza de la raza de la raza es poquitito. ¡Más de lo que puedes! Gracias por un aplauso. Un saludo para toda la raza del estado de Durango. ¿Dónde andan? La raza de Michoacán, Zacatecas, Jalisco. Nunca pierde y cuando pierde la levanta. Guanajuato, por ahí. Ahí es donde se encuentra. Aquí estamos, lo prometido es deuda. André, pues comeremos por ahí unas cubiesitas para que la gente por ahí que está sentada todavía se anime. André, pues dice más o menos a quién no le gusta eso. Eso los prometo. Thank you por el apoyo. ¿A los deseos? A los deseos tus condiciones son… ¿A los deseos tusphaKes? ¿A quién? a quién no le gusta eso? ¿El mejor el pack? A los deseos. ¿A quién? a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a 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 ver las tóxicas por ahí Quítan que el zapato y que te las quiero ver Quítan que el zapato y que te las quiero ver Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito que se sintió Quítan que el zapato y que te las quiero ver Quítan que el zapato y que te las quiero ver Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Quítan que el zapato y que te las quiero ver Qué bonito, qué bonito, qué bonito Quítan que el zapato y que te las quiero ver Quítan que el zapato y que te las quiero ver Quítan que el zapato y que te las quiero ver Qué bonito, qué bonito ¿De dónde anda la gente por ahí? ¡De Guerrero! ¡Gualajara, Duraco! ¡Zacatecas! ¡Órale! Gracias por acompañarnos Mis amigos Mis tiros de oraco Aquí echándole ganas Para que ustedes se diviertan Adiós Adiós compañeros Por ahí vamos a mandar saludos Para todos y cada uno Ustedes ojalá que se la estén pasando Vamos por ahí con las peticiones Que vienen por ahí Primero compañeros En las Isabel Vienen por ahí las cuatro primaveras Y para que sean pasiones Y noches eternas Y muchas más Y hay muchísimas dudas Las Isabeles 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 Las Isabeles